¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Roberto Gubú en Bus, yo soy de aquí de Coetando, nacido aquí. Todo el tiempo que hemos estado aquí luchando por el progreso de nuestro territorio, pues básicamente es por tener una superación, un desarrollo, y que ese desarrollo llegue de parte del Estado. Nosotros hemos venido desde mucho antes luchando por tener una propiedad privada. Desafortunadamente pues no la hemos podido adquirir debido a que se nos metieron la parte indígena y nos tienen enredados con el supuesto resguardo. Hasta el 94 que fue la avalancha de lo que sucedió acá en Tierra Adentro, fue cuando comenzaron los diferentes conflictos. Y fue así cuando acá a la zona de San Luis comenzaron a llegar familias. Desde que comenzaron estas familias a irlas ubicando, pues la estrategia de ellos no tanto fue por ubicarlas, sino para ellos irse apoderando de las tierras. Y ahí fue donde nos comenzamos a chocar entre la parte campesina y la parte indígena. Cada día han querido más irse metiendo a nuestros territorios, irse apoderando de nuestras parcelas, irnos sacando lentamente. Y nosotros pues no tenemos un soporte jurídico, algo que nos diga, no respeten a estos señores que han venido desde muchos años atrás laborando estas tierras. Y ese soporte es que le estamos solicitando al gobierno que nos lo dé. Desde que estaba muchacho, desde que hablaban de agrimensura, empecé a sentir un sueño de la propiedad del terruño que uno posee. Señores magistrados, mi pregunta es, ¿Qué proceso jurídico se puede llevar a cabo para que mi título de propiedad o posesión tenga validez?